Vamos a cambiar de tema. Ustedes saben lo importante que ha sido en estos últimos días la aparición de Ignacio Urban Guido, el nieto de Estela Carlotto, cómo nos ha conmovido a todos y a todos los rincones de la sociedad. Uno de los referentes, quizás el máximo en este momento del rock nacional, como lo es el indio Solari, que arrasa con multitudes, está preparando su concierto para el mes de diciembre en Mendoza. Le escribió una carta, se la envió personalmente a través de terceros, pero también la hizo pública, y dice lo siguiente, querida Estela, más allá de tu dolor íntimo que es intransferible, haremos lo posible para rodearte de amor todos aquellos que veremos a Laura, bella y valiente para siempre. Conoció la muerte y sin embargo no ha muerto porque vos te transformaste en un pilar de todas nuestras esperanzas. Tu amor permanente, como una llovizna, dice el indio Solari, y persistente, ha inundado nuestros corazones de tenacidad y esperanza. Sigue el indio Solari diciendo, no quiero olvidarme de su enamorado, de su camarada del alma, y envío a sus familiares un abrazo respetuoso y genuino. Gracias Estela, indio. Y a propósito del tema, Estela Carlotto agradeció profundamente la carta del indio Solari, quien no es una persona que tenga una aparición pública permanente, todo lo contrario, y a través de esta carta manifestó su conmoción y también su alegría por el hallazgo del nieto 114. Gracias. Gracias.